Hola, ese es mi primer vídeo y le quiero hacer un house tour en mi habitación donde yo estoy ahora mismo. Y bueno, aquí está la cocina, café y esas cosas. Y bueno, aquí está el televisor, aquí están las cosas y eso. Y bueno, aquí está mi primo, antes de descargar mis cosas, mi computador, aquí están muchas las casitas, aquí está mi primo y les quiero mostrar algo. Vamos a hacer un unboxing de esta cosita. Bueno, vamos a verlo.